Si te digo que esto lo he hecho con 3 huevos, ¿me creerías? Bueno, tampoco te vengas tan arriba, que esto lo he hecho yo con 2 huevos Si te digo que esto lo he hecho con 3 huevos Que bueno Si te vengas tan arriba, que esto lo he hecho yo con 2 huevos No, muy bueno este Este me gustó mucho